...rural nos escuche. El Ministerio de Agricultura acaba de anunciar que va a retomar los permisos de importaciones de los productos agrícolas que hagan falta en República Dominicana. Esto viene a raíz del aparente fracaso que fue lo que el presidente Danilo Medina realizó al centralizar esos permisos en la Junta Agropecuaria o Agroempresarial Dominicana, la YAT. La YAT, cada vez que Agricultura o el Estado Dominicano necesitaba importar ciertos productos, pues la YAT abría un concurso, una especie de bolsa, el que más ofertara, el que más dinero diera por ese permiso, pues ese se quedaba con el permiso. Pero esta gente no analizaron que si yo voy a una puja por 10 mil quintales de cebolla y de repente Junior ofrece un millón de pesos por esos 10 mil quintales de cebolla y Juan René ofrece 15 millones de pesos y Jesse ofrece 20 millones de pesos e Isidro ofrece 30 millones de pesos y luego yo vengo ofrezco 50 millones de pesos por esos 10 quintales de cebolla. ¿A cómo yo voy a vender la cebolla? ¿A cómo yo voy a vender la cebolla cuando yo la traiga? ¿Yo la voy a vender por encima del costo al que yo compré el permiso de importación? Eso es economía elemental. Eso es economía 0-1 porque yo no voy a perder vendiendo ese producto. Y si yo compro a 50 millones, ¿a cómo voy a vender? Por lo menos a 51 millones de pesos para poder tener lo que se conoce como el valor agregado de comercialización, el BAC o el valor agregado de distribución de mi producto, el BAD. O el valor agregado de intermediación, el B ahí. O sea, lo que estoy diciendo es que el gobierno pasado no tomó en cuenta eso. Por eso, aunque ganaban mucho cuarto ellos, claro que sí, porque si yo ofrecía más, ese dinero lo tomaba el gobierno. Bueno, ojalá que ese dinero se explique qué se hizo con él, en qué se invirtió. Pero también esta nueva modalidad, que no es nueva, es la antigua forma de hacerlo, de adjudicar los permisos a través de agricultura. Esto se presta para muchas cosas. Gobierno dominicano, tengo que decirle esto, ministro de agricultura, esto se presta para muchas cosas. Usted retoma los permisos de importación. Ahora los permisos de importación los va a asignar el Ministerio de Agricultura, ya no a través del concurso de la YAC. No, ahora es el Ministerio de Agricultura. ¿Y qué era lo que ocurría anteriormente con esto? O una barça de ladrones y de delincuentes que usaban estos permisos de importación y con ellos se hicieron multimillonarios en dólares, porque yo estoy pegado en el gobierno, el gobierno me autoriza a importar 15 mil quintales de ajo y yo con ese permiso, sin ser importador, sin tener vinculación con el sector agropecuario, voy, traigo mi ajo, lo vendo aquí y en ese proceso de intermediación me gané la millonada de mi vida. Ah, que hay que traer plátano, porque me van a importar plátano, ustedes lo verán. Hago lo mismo, como estoy pegado con el gobierno, voy donde el ministro, llamo al jefe del ministro, dígale que me dé un permiso de importación. Y, óigame, ahí usted se gana un millón de dólares, pero como nada, como nada, como nada, usted se gana un millón de dólares con un permiso de importación de eso, sin tener que mover un dedo. Usted lo consigue porque está pegado con el gobierno, con el Ministerio de Agricultura, y lo traspasa o lo vende a los que sí importan. Y en ese rol de intermediación usted se llevó un millón de dólares sin problema. Conocemos al Estado, sabemos por qué le estamos diciendo eso. Si no vayan a La Vega e investiguen cómo exfuncionarios que estaban quebrados cuando entraron al gobierno, están forrados en millones de dólares que no pueden explicar.